El último jugador del Athletic en prorrogar su contrato con la entidad de Ibaigane ha sido Pablo Orbaiz, centrocampista de 30 años que seguirá vinculado a la entidad de Ibaigane dos temporadas más, aunque eso sí, cobrando bastante menos de lo que cobra y de lo que pedía, cuando el club le ofreció tan solo un año más de contrato y una reducción de sus honorarios. En ese marco de negociación, Orbaiz se manifestaba así. Me gustaría quedarme, pero bueno, de momento supongo que me lo tendré que ganar. Cuando nos sentemos a hablar, pues yo la verdad que no tengo ningún problema en comentarlo, pero hasta ahora no hay nada. Sí que es verdad que el club me ha dicho que se va a reunir conmigo, pero eso es lo único que hay. En Navarra ha conseguido una temporada más de lo que consiguió el también 30 añero Igor Gabilondo el pasado julio. Así, Orbaiz defenderá la camiseta roja y blanca durante 12 temporadas, años, en los que ha tenido dos graves lesiones de rodilla y otra no menos inquietante de tobillo. Casi 30 años también tiene un franquiste que finaliza contrato el 30 de junio y que debería de renovar en el caso de que la junta directiva del Athletic no se haya hartado de sus polémicas y él acceda, al igual que Orbaiz y Gabilondo, a cobrar menos. Parte de la afición roja y blanca ve la renovación de estos jugadores nacidos a finales de los años 70 como un mal necesario ante la dificultad de que de Lezama salgan jugadores capaces de suplirles con garantías. Sin ir más lejos, en la posición de Orbaiz, medio centro organizador, no ha cuajado ningún producto de la cantera. Joshua Rutia, que se retiró hace ya bastantes campañas, fue el último cerebro del Athletic, surgido de Lezama. Lo dicho, un mal necesario. ¿Ya salen jugadores? Ya es lo que hace falta, que salgan jugadores. Si no salen, renovarles. Renovarles porque no sale, sale alguno, pero renovarles, que tienen todavía años para jugar. Hay que renovarles, pero de año en año, no de tres o cuatro. De año en año, hasta que hoy hasta que se acabe, todos nos acabamos alguna vez. Y otra vertiente de opinión es que estos jugadores, recién llegados a los 30, aún tienen fútbol en sus botas y experiencias que compartir con las nuevas generaciones. Tener una plantilla joven y que tenga perspectiva para largo plazo, vamos, digo yo. Siempre tiene que haber un poco de veteranía y un poco de juventud, que le den paso también a la plantilla joven para que se vayan preparando, por lo menos. Estamos muy escasos. Si la directiva tendría que hacer es tratar de que no se marche ninguno o jubilarles pronto a estos jugadores. Sí, sale en cantera, pero poco a poco. Junto a la renovación de estos jóvenes veteranos, la Junta Directiva del Athletic, presidida por Fernando García Macua, prolongaba en la pasada campaña y en esta a los jugadores estratégicos del club. Así, a Moreviete y Martínez prolongaban en septiembre del año pasado su contrato hasta 2014. Llorente hace pocas fechas hasta 2013, al igual que en julio su saeta también prolongaba su vinculación hasta el 2013, y tal y como hacía Ustarich en el pasado mes de febrero. Un año antes finalizará su vinculación con la entidad Ibaigane Andoni Iraola, que renova en julio de este año, y también en el 2012 acabará su contrato John Vélez, quien finalizará su vinculación con el Athletic el 30 de junio de 2010 y no renovará, tal y como hiciese este junio pasado, es el veterano Armando.